Hola chicos, en el capítulo anterior domamos a Xena y ahora nos volvemos con ella al campamento. Vamos para allá. Muy bien, otra cosa que quiero hacer hoy, que lo vais a ver ahora. Bueno, la balsa de momento la dejamos ahí, porque nos ha salido bien la técnica, la técnica de atraer a Xena, así que la vamos a dejar ahí de momento. Vale, vente por aquí, vente por aquí y lo que decía que quiero hacer hoy es, pues nada, que me pongan huevos, pero huevos fecundados. Y para eso me habéis dicho que tengo que habilitar el apareamiento, no sé cómo le llama aquí. Entonces vamos a poner a los dos triceratops aquí juntitos. Vale, entonces vente por aquí, Xena. Creo que hay que ponerlos juntos, me parece que sí. Vale, entonces te decimos comportamiento, dejar de seguir. Vale, este nos aseguramos que este es macho. Vamos a entrar aquí a su inventario. Sí, es macho. Entonces, comportamiento, habilitar, apareamiento. Y comportamiento, habilitar, apareamiento. Los dejamos ahí juntitos. Y a ver si Xena nos pone un huevo fecundado. Y con Florinda y el resto de machos, pues más de lo mismo. Porque claro, el otro día os acordáis que Florinda, bueno, esto no es un huevo, gracias Florinda, casi me cae en la cabeza. El otro día os acordáis que Florinda me puso un huevo, pero ya me dijisteis que no estaba fecundado. Entonces, lo que vamos a hacer es habilitar apareamiento. A jirafales le ponemos habilitar apareamiento. Y a Brutus le ponemos habilitar apareamiento. Realmente nos da un poco igual. Ahora si el hijo va a ser de Brutus o de jirafales, nos da igual. O sea, solo queremos un huevo fecundado. ¡Ay, fijaros los corazones! ¡Qué gracioso! Vale, vale. Eso es que se están apareando. Bien. Muy bien. Pues a ver si conseguimos huevos. Y luego lo que me habéis dicho que hay que hacer es ponerlos en el interior rodeados de antorchas. Y no sé si de hogueras también. Para que el calorcito fecunde esos huevos. Voy a ver si las antorchas creo que las aprendí a hacer. Si la tengo aquí. Lo que pasa es que nunca las, casi nunca las fabrico, pero sí. Vale. De hecho aquí tengo una. Esto es una antorcha. Vamos a ver si puedo fabricar más. A ver, antorcha. Me parece que es esto. ¿Y esto qué es? Antorcha de pie. Antor... Ah, vale. Esto me imagino que será... Esto me imagino que será para la pared. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo se coloca este tipo de antorcha. A ver, que la quiero colocar, equipar. Ah, vale, vale. No. Esto es una antorcha para llevarla en la mano. Vale, entonces no. Queremos antorcha de pie. Vamos a hacer, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, cuatro. Vale. Y vamos a colocarlas. Entonces, las vamos a... Vale, yo ahora voy con una antorcha en la mano. Vale, guay. Y entonces, queremos colocarlas. Nos tiramos al suelo. A ver, entonces. Yo quiero colocar... A ver, es que la cabaña tampoco es tan grande. Ya se me está quedando pequeña. Se me está quedando pequeña de verdad. Entonces, a ver. Bueno, primero que nada, te vamos a quitar... ¿Dónde es que tengo yo la antorcha de mano? A ver. Desequipar, vale. Más cosas. El mortero lo quiero recoger. Vale, pero no lo puedo recoger. No se puede. Vale, a ver si la... A ver si la hoguera... No, suelo de paja no. Suelo de paja no. Bueno, pues voy a demoler. Voy a demoler la hoguera. Porque aquí no me interesa. Aquí quiero poner huevos. Entonces. Cogemos otra vez la antorcha de... De pie. Que me parece que es esta. Sí. Vale, vamos a poner... A ver, tiramos hacia atrás. Ponemos... Ponemos... Una por aquí. Otra por ahí. Vamos a poner... A ver... A ver si me deja poner... A ver... A ver si puedo. Quiero poner alguna más, aunque sea. Otra por ahí. Vale, así. Entonces esto se encendería. Vamos a ver... Pared de paja no. A ver... Vamos a ver... Antorcha. Quiero encender la antorcha. Antorcha. No. A ver... Vamos a probar con esta. Antorcha. Ahí. Ah, vale, vale. Que tengo que... Es que ya se me había olvidado. Tengo que ponerle combustible, obviamente. Dividimos pila a la mitad. Esta también. A la mitad. Vale, ponemos aquí esto. Vale, y ahora sí. Vale. Vamos a apagarla para que no se gaste el combustible. Y vamos a ver si hay algún huevo por aquí. ¡Ah! Un huevo. Huevo, huevo, huevo. Dime que está fecundado. A ver... Incubación del huevo. Salud del huevo. Vale, ¿por qué me pone incubación del huevo 100%? ¿Será que lo está incubando Florinda? Bueno, yo de todas maneras... Lo voy a recoger. Lo voy a recoger. Voy a intentar no comérmelo, si puede ser. Lo digo así un poco alto. Escuche. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces lo que hacemos... Pues me imagino... A la E no, porque a la E se lo come. Entonces... Será tirar, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Qué cacho huevo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué está tan grande? A ver... A ver... A ver... No, pero no recojas el huevo. No, no lo recojas. A ver... Momento. 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 A ver si hacemos las cosas bien. Entonces... Vamos a encender fuego. Encendemos este también. Vale. Voy a poner primera persona. Porque es que si no... Esto es imposible. Entonces... Volvemos a lanzar el huevo. Ahí está. Vale. Y supuestamente... Ahora esto tendría que fecundarse, ¿verdad? Estaréis ahí diciendo cosas. Qué pena que no os puedo oír. Me estaréis diciendo... Sí, sí, sí. No, no, no. Vale. Incubación del huevo 100%. Salud del huevo... 79 con... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Por qué la salud del huevo está bajando? No me gusta. No me gusta eso de que la salud del huevo esté bajando. No se estará asando, ¿no? Con la antorcha. Porque yo aquí ya me espero cualquier cosa. A ver, lo voy a separar un poco más. Ahí. O sea, que esté cerquita, pero no tanto. A ver, salud del huevo... Se pudre en tal. No, pues parece que no tiene que ver con eso. A ver, lo voy a pegar un poco más ahí. Bueno, ya veis que ando haciendo pruebas, ¿eh? Esto puede salir bien o puede salir mal. Pero las pruebas son así. Vamos a pegarlo un poquito más. Ahí. Vale. Y... No sé. Espero que se incube. Vamos a encender esta antorcha también. Ponemos aquí... Encender fuego. Bueno, yo creo que por falta de calor no va a ser. A ver. Vale, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí a su aire, a su bola. Que yo creo que es así como hay que hacerlo. Yo voy a beber, que me estoy deshidratando. Vale. Y vamos a ver si los triceratops me han puesto algún huevo. Que por cierto, estos huevos son gigantes. No sé. Vale, tenemos otro huevo. Vale, creo que... Padres, Sena y W, W. Vale, sí, sí. Esto está fecundado. Que tiene padres. Vale, lo recogemos. Por favor, no me hagáis ningún huevo más ahora mismo. Comportamiento. Deshabilitar apareamiento. Deshabilitar apareamiento. Que estos se me ponen aquí a hacer huevos y no paran. Que aún tengo que saber yo si lo estoy haciendo bien. Entonces, no. Deambulación no. Deshabilitar deambulación. Deshabilitar apareamiento. A ver los machos. Deshabilitar apareamiento. Deshabilitar apareamiento. Vale. No os apareéis, que os vigilo. Que ahora no queremos más huevos. Vale. Entonces, supongo que no pasa nada si pongo un huevo al lado del otro, ¿verdad? Entonces vamos a coger el huevo de Triceratops. Y, pues nada, lo lanzamos. Vale, este huevo ya es más pequeño. Menos mal. Es que este es gigante. Bueno, es normal que sea gigante. O sea, los brontos son gigantes. Tampoco sé por qué me esperaba un huevo más pequeño. Que no hablamos de una gallina. Vale, entonces entiendo yo que... Entiendo yo, o quiero entender yo, que aquí se están incubando. Vale. Lo que sí que voy a hacer es poner a las antorchas bien de combustible. Pues porque no quiero que se me apaguen. Entonces, accedemos al inventario. Y, vale, yo estoy casi sin combustible. Le pongo madera por aquí. Vale. Al menos que quede una antorcha sin apagarse. Vale, 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 vale. Voy a ir aquí un momento a la hoguera. A ver, que tengo yo por aquí dos hogueras. Vamos a... Tengo por aquí yo unos filetes. Carne podrida me la llevo. Voy a poner esto por aquí de momento. Por aquí esto me lo llevo también. Ahí. Esto me lo llevo también. Esto lo pongo por aquí. Vale. Luego, esta fibra, que me está pesando bastante. La voy a meter por aquí. Ahí. 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 Y ahí. Vale. Vale, bien. Entonces, la carne podrida, lo que hago siempre, la meto en el mortero. A ver cómo accedo yo ahora al mortero, con todo el lío que tengo aquí metido. Que parece que tengo yo aquí el Walmart, el Walmart en casa. A ver, quiero acceder al mortero. Suelo de paja. Mortero, ahí. No, 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 no. No, 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 no. Y no. A ver, que no quiero recoger el huevo. A ver, momento. Momento que... Anda, que poder mover el mortero de sitio estaría muy bien. También os lo digo. Vamos a acceder al inventario del mortero. Vale, ahora sí. Vale. Entonces, pongo la carne podrida por aquí. Vamos a volver a colocar el huevo de bronto. Con cuidado de no comerlo. Simplemente lo colocamos. Ahí está. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y esto cuánto durará? O sea, ¿cuánto tardará en salir aquí un bichito lindo? Incubación del huevo. Demasiado caliente. Demasiado caliente. ¿Qué quiere decir eso? Consumible. Incubando. Vale, este pone que se está incubando. Y este no me gusta. No me gusta eso de demasiado caliente. Vamos a ponerlo más lejos, que lo mismo se me está tostando al fuego. No quiero huevos cocidos. A ver. A ver, ahora que pone demasiado frío. ¿Pero cómo que demasiado frío? Madre mía. Complicado es esto, ¿eh? Todo mi respeto para las gallinas y para todos los que... Incuban sus huevos. Demasiado caliente. He estado consultando y obviamente esto no es tan fácil como ala. Pongo los huevos y aquí al lado de una antorcha y se empiezan a incubar. No. Resulta que requiere una temperatura específica y bueno, luego ya cada huevo pues va a tardar más tiempo o menos dependiendo del nivel de los padres, etcétera, etcétera. Entonces creo que me va a venir muy bien un aire acondicionado para esto, mejor que las antorchas. Pero me dice que requiere engramas, requiere el refrigerador. Bueno, vamos a ir aprendiendo a hacerlo. Sí. Entonces vamos a aprender también el refrigerador. Ah, vale, que ya lo aprendí. Y el armario grande también. Vale. A ver. Armario grande. Sí, lo he aprendido también. Vale. Entonces, yo quiero saber dónde se construye el aire acondicionado. Solo se puede fabricar en fábrica portátil. Fábrica portátil. A ver. Esto no lo tengo, me parece. No. Solo se puede fabricar en herrería. Pues venga, vamos a aprenderlo. Fábrica portátil. Vamos allá. Vamos a la herrería. Entonces, fábrica portátil. A ver, con acento. Que esto es case sensitive. Si no, no lo entiende. Fábrica portátil. Vale, la tenemos aquí. Aceite, cemento, cristal, fósforo y lingote de metal. Bueno, esto ya va a ser más complicado. Porque el cristal, creo que tengo que adentrarme por ahí. Tengo que mirar de dónde sacarlo. Vale, esto no va a ser tan fácil. Entonces, como no va a ser tan fácil, pues de momento voy a hacer lo que yo pueda. Hasta que me pueda fabricar el aire acondicionado. Pues, pues eso. Bueno, esto se está incubando. Yo, no sé. Yo creo que quizás... Hasta igual no sale un dinosaurio y todo. El brontosaurio me parece que no me va a salir. Porque esto ya es un huevo más complicado. No tengo el aire acondicionado. Entonces, bueno. Espérate, que ahora pone incubando. Pues igual sí. Igual sí que sí. Vale. Yo lo que voy a hacer ahora es dejar las antorchas con bien de combustible para que no se apaguen. Y el próximo día vamos a ver si estos huevos, pues si ha salido algo de ellos. Entonces vamos a ir dejando por aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Y eso. El próximo vídeo vemos a ver si nos sale algo de estos fantásticos huevos. Venga, hasta otra. Chao.